El grupo Adolfo Domínguez inicia el proceso de fusión de sus marcas con la transformación aproximadamente de 115 puntos de venta. Así se prevé la eliminación de duplicidades en calles y centros comerciales donde el grupo dispone de puntos de venta de la marca principal y de las submarcas U y AD+. El excedente de puntos de venta afectará a 110 empleos que la compañía gestionará a través de un expediente de regulación de empleo para pactar movilidad, despidos o modificación de las condiciones de trabajo. Adolfo Domínguez terminó el ejercicio fiscal 2017-18 con 114 millones de euros en ventas, 1.325 empleados y una mejora del resultado operativo del 75% con respecto al año anterior. ¡Gracias!